¡Muy buenas a todos carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una nueva crítica, en este caso vamos a hacer la crítica de The Bob's Exorcist, o lo que es lo mismo en España, El Exorcista del Papa, protagonizada por Russell Crowe. Es una crítica que va a tener spoilers, como hago siempre para poder meterme más en cosas de las tramas, así que nada, si la habéis visto, pues perfecto y si no, si no queréis spoilers ya sabéis que lo podéis ver después de ver la película. Así que sin más, ¡comenzamos! Pues vamos ya directamente con la crítica, esta película trata sobre Gabriel Amorz, un sacerdote que ejerció como exorcista principal del Vaticano, realizando más de 100.000 exorcismos a a lo largo de toda su vida. Amorz escribió dos libros de memorias donde detalló sus experiencias luchando contra Satanás y esta película adapta alguna de esas historias. Obviamente no es muy fiel porque tenemos muchos elementos de fantasía, por así decirlo, pero es que sin esos elementos la película sería bastante vacía. Pero esto, esta persona, o sea, es una persona real, Russell Crowe interpreta a Gabriel Amorz, a este padre, que ya tuvo, ya vi un documental hace tiempo, un documental que realizó William Fredkin, el del exorcista, que creo que se llamaba The Devil and the Father Amorz, y bueno, ese documental, la verdad es que me lo esperaba bastante mejor. Hay otros documentales, así que también si queréis conocer más sobre la figura de este hombre, Gabriel Amorz, podéis ver los documentales que tiene o leer alguno de los libros que hay publicado sobre él, que ha escrito él, y eso. Pero bueno, la película pues se trata sobre un caso en concreto de un niño de España que es poseído por un demonio, y bueno, pues acuden al Padre Amorz porque es el más indicado para solucionar este problema. La película, me ha encantado. La verdad es que ha sido una película que he disfrutado muchísimo porque también se nota que Russell Crowe disfruta muchísimo haciendo esta película. El humor que le han metido al Gabriel Amorz, no sé si tendría ese humor en la vida real, pero la forma en la que se toma las cosas que pasan, la forma de quitarle seriedad a todo el asunto de lo que está ocurriendo con su humor y sus no sé, me ha gustado bastante. Además es un humor que no es un humor estúpido ni tonto, sino que es un humor que está bien metido dentro de lo que es la seriedad de la película, y eso es algo complicado. La película tampoco pretende ser una película de terror, simplemente pretende contar una historia de exorcismos de este hombre, y aunque sí que es verdad que el tono de toda la película sea serio, Russell Crowe es, además del protagonista, el alivio cómico. Y es bastante curioso y funciona bastante bien, porque no es que el tío esté contando chistes todo el rato, sino que es simplemente algún chascarrillo que suelta, y es por eso, para lidiar con la vida que está viviendo en ese momento. O sea que me parece que el personaje, tal y como está enfocado, ya digo, no sé si Gabriel Amor era así y tenía ese humor, pero como está enfocado en la película me ha gustado muchísimo y se nota que Russell Crowe está comodísimo en este personaje. El resto de personajes pues están bastante bien, me ha sorprendido el cura que acompaña a Gabriel Amor en esta película, me ha encantado sobre todo el Niño Poseído, que es un actor que se llama Peter de Souza Feigonei, es la primera película que hace y he de reconocer que me ha gustado muchísimo, también ayuda mucho el hecho de los efectos de sonido que tiene la posesión, el maquillaje, los efectos en general digitales que hay, ayuda muchísimo a que esa posesión esté bastante guay, pero me ha encantado, sobre todo el Niño lo hace, creo que lo hace estupendamente bien y que merece mucho la pena. No sé, yo leía críticas diciendo que era una especie del exorcista junto con Indiana Jones, cuando leía cosas así era en plan, pero cómo van a, qué mezcla más loca es esta, y es verdad, hay un punto en la película que es prácticamente de investigación del padre Amor y su sacerdote compañero, y bueno, descubren mogollón de cosas como la Inquisición, como que la abadía en la que ocurre todo fue un lugar donde enterraron mogollón de curas, ya sabéis la Inquisición Española, que fue el momento más oscuro de la Iglesia Católica, y en esta película, no sé si en los escritos de Amor será así, pero en esta película le han dado una huelca de tuerca, que por cierto, como noticia, esto ha tenido problemas, porque la Iglesia ha denunciado que esta película culpa al demonio de lo que pasó en la Santa Inquisición, pero bueno, esta película da un giro de tuerca en el que parece ser que el sacerdote que ordenó la caza de, bueno, todo lo que pasó en la Inquisición, en la Santa Inquisición, fue por un sacerdote que estaba poseído, entonces realmente fue un demonio el que gobernó o el que ordenó todas las cosas que pasaron en ese momento, ¿no? No entiendo por qué la Iglesia se enfada por esto, porque realmente lo que hace es quitarles un poco el marrón, pero en fin, da igual. Ese tema de la investigación que hay y tal, sí que es verdad que es muy indie cuando bajan hacia las catacumbas, cuando encuentran los esqueletos, etcétera, etcétera, etcétera. Además, allí tendrá lugar uno de los últimos exorcismos de la película, que ya entraré a hablar de eso un poquito más tarde. Lo que me ha chirriado un poquito más de la película, y es por lo que le bajo un poco de puntos, es la música. Jet Carcel no lo hace mal en general, pero hay momentos en los que la música no pinta nada, o es una música muy random, muy... no sé, que... muy eventual, muy escuchada, por así decirlo, ¿no? Que recuerda a otros temas que se escuchan, por ejemplo, en The Conjuring o algo así. Es verdad que conforme avanza la película y en momentos buenos de tensión, o en los momentos de las posesiones, los exorcismos y tal, la música acompaña muy bien, pero hay momentos en los que es como... aquí no. Pero bueno. Entonces, en general, los actores me han gustado mucho, sobre todo el Peter de Souza este, el poseído, y Russell Crowe. Me ha gustado mucho la posesión, los efectos especiales, tanto en maquillaje como en los digitales. Juega mucho también con el tema de que el diablo es un impostor, de que siempre va a intentar engañarte, va a intentar utilizar tus pecados para que caigas. La historia de fondo que tiene el padre Amorth, la historia de fondo que tiene el sacerdote compañero. Pues bueno, él prefirió amar a Dios a amar a la mujer, a la que quería, entonces pues como que se arrepiente y todo el rollo. Y el demonio lo usa bastante, y la escena final que tiene en ese momento es genial, porque este demonio puede poseer a varias personas a la vez. Hay un punto en el que posee al actor, al Peter, al niño, y luego también a la niña, bueno, a la adolescente, y también posee a Russell Crowe, que me parece brutal en ese momento. Y luego, ya hacia el final, en el último exorcismo, podemos ver cómo los pecados de ambos padres aparecen corpóreamente, que también nos está poseyendo ese demonio, y tiene que luchar contra ellos. Y la verdad es que me ha gustado mucho en general todo, lo he pasado muy bien. Es verdad que a lo mejor el principio es como un poco... Pero en general, cuando coge ritmo, cuando ya llega el padre Amorth a la abadía, bueno, un poco antes también, cuando empieza ya la posesión del chaval, ya empieza a coger ritmo, y me encanta. Me ha gustado también ese final abierto, en plan de que ahora el padre Amorth va a ir buscando a los demonios que faltan para destruirlos, y es como, ¿cómo os diría yo? Unos cazafantasmas, pero en plan exorcismos, ¿no? Y esto pues puede dar pie a unas secuelas, si es que quieren hacer, pero vamos, yo encantado, a mí me gustaría ver más. Así que a rasgos generales, ya os digo, es una película que me lo ha hecho pasar muy bien, sus efectos especiales y de maquillaje digitales genial, las posesiones genial, la historia que hay de fondo dentro de esa abadía, de quién es el demonio, de qué está haciendo ese demonio, por qué está haciendo, todos los trucos que utiliza ese demonio para despistar a los sacerdotes, hay varias escenas en las que ese demonio ataca a la madre, ataca a la otra hija... En general está muy bien, es una película en la que una vez el niño es poseído, no dejan de pasar cosas, podemos ver incluso al inicio ya una posesión que el padre amor dice que no fue una posesión, que simplemente era un chico que tenía unos problemas, es que no sé exactamente cómo lo cuenta, pero es un chaval que no tenía ningún demonio dentro, simplemente pues bueno, era muy influenciable y bueno, pues eso, no sé cómo explicarlo bien, pero vamos, que no todos los casos que ha tratado este exorcista han sido exorcismos, sino que también ha habido casos que él ha considerado que tiene que dejárselo a los médicos, y uno de esos casos es el que a él le afecta más, porque creyó que una chica no estaba poseída, simplemente era algo mental, entonces decidió no ayudarla y esta chica acabó suicidándose, entonces eso como que él lo tiene dentro y es uno de los pecados que ese demonio utiliza mucho contra él. Y en general, eso, está muy bien, salvo un poquito la música y un poquito del inicio, lo demás me parece una película muy muy divertida, muy entretenida y que creo que está para mí entre los mejores exorcismos que hay, obviamente no estamos hablando del exorcista, pero es una de las buenas del exorcismo, como por ejemplo el exorcismo de Emily Rose y de este estilo, así que por mí, muy bien, mi nota para esta película es de un 8. Y hasta aquí llegamos hoy, esta ha sido la crítica de la película del exorcista del Papa, una película que como podéis ver a mí me ha gustado, he disfrutado un montón, y que bueno, no es de las mejores películas de exorcismos, pero la verdad es que me ha hecho pasar un buen buen rato, yo la recomiendo. ¿Qué opináis vosotros de esta película? Podéis dejármelo todo en comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo, da like, comparte, suscríbete y da la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!